Hola aspirante, bienvenidos. Sé que no he estado contigo las últimas semanas, pues se me han complicado las cosas, pero ya vamos a volver con esta aspirante. Hemos estado charlando en Facebook con alguno de ustedes sobre cómo vencer a King Crook. Yo tengo mi método, pero te voy a traer el día de hoy un método simpático de vencerlo. Para eso aspirante vamos a citar al más mentiroso de todos, a Loki de Asgard. Con el superataque número 3 vamos a llegar a la victoria de forma eficaz aspirante. ¿Pero por qué? Te preguntarás. Si King Crook se recuperó un montón, ese es el principal problema que tiene, ¿verdad? Y que también cada vez que lo hacemos parar al inicio, si él tiene furia, sabe despertar rápido. Bueno aspirante, la cosa va por esto. Pero Loki maldice. Y cuando Loki maldice con el superataque 3, tú vas a poder copiar todo lo que active positivo tu oponente. En este caso vas a poder copiar la furia y la regeneración de King Crook. Es maravilloso, vamos a verlo. Vas a iniciar la pelea, vas a iniciar la pelea, haces tu parada, si puedes le pegas rápidamente. Después vas a ir defendiéndote, atacándolo y todo eso, hasta llenar tus 3 barras. Ojo, que puedes hacerlo también con tu Loki de 3, pero necesitas más habilidad, ¿sí? Así que prepárate para ello. Llegas a tu superataque número 3. Tienes la barra, ¿verdad aspirante? Ya hemos hecho el primer paso. Un poquito complicado, tal vez sí, pero... Bueno, te va a ayudar. A partir de acá, tienes que esperar a que King Crook se recupere. Cuando él se esté recuperando, es ahí que tú vas a aplicar tu superataque 3. Termina tu superataque 3 y cómo podrás observar lo que maldice. Cuando ya Loki ha maldecido, a partir de aquí aspirante, ya tienes la batalla. Ya tienes control de la batalla. Cada vez que King Crook se quiera recuperar, tú vas a recuperarte. Porque le vas a copiar eso a King Crook. Por ende, ya él no se va a recuperar, no va a tener tanta furia. Le haces las paradas. Actúas como debes actuar, aspirante. Y finalizas esa batalla exitosamente. Así es. ¿Te preguntas si Loki necesita estar repetido para lograr esto? No realmente, aspirante. Esto tiene que ver con el superataque 3 nada más. Mira cómo se recupera, mira cómo tengo furia. Bacán, ¿verdad, aspirante? Ah, por cierto. Cuando tu oponente está maldecido, hay una probabilidad de que lo aturdas también. Pero el aturdimiento en este King Crook no ha durado mucho, mira. ¿Ves? No dura mucho el aturdimiento. Entonces, aspirante. Siempre va a haber héroes que nos ayuden a pasar estas supermisiones en un experto de una forma más fácil. Si es que no tenemos héroes de 5 estrellas en rango 4, es que nos permitan pasar estas supermisiones de una forma serena, por decirlo así. En mi caso, yo he completado esta supermisión, bueno, con mi Iceman. Vamos al video a ver cómo me fue. Una besia, pues. ¡Ay, mamá, aspirante! Bien, acabas de ver que también es solo cuestión de fuerza, con lo que lo puedes pasar. También puedes pasarlo con Sarlok, Thor, Magic y hasta con Dr. Voodoo. Así es, aspirante. Es solo cuestión de fuerza y un buen héroe también, con buen daño. Bien, espero que te haya podido distraer este video. Informarte de la manera correcta para que derrotes a este King Grook. Y espero pronto hacerte unos videos de otros seres derrotando a King Grook. Así como tales Angela y... ¡Comienzas aquí! ¡Te voy a ver muy pronto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!